Continuamos con estas grandes lecciones de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Hoy estaremos haciendo el día 25, el día de ayer y el día de hoy. Vamos a seguir porque ya pronto finalizaremos. El 31 estaremos finalizando esta gran obra, esta gran enseñanza, estas grandes lecciones que nuestra reina del cielo nos ha dejado. Por eso, animados y bajo su confianza y bajo su protección maternal, permanezcamos cada uno de nosotros allí bajo su manto. Ella, que es esa gran, hermosa, preciosa y encantadora madre del cielo. Bajo tu protección buscamos refugio, santa madre de Dios, en cada una de las situaciones que se nos presentan. Por eso estamos aquí, querida reina del cielo. Iniciamos diciendo, oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes de mayo consagrado a ti. La gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego, que me ilumines para hacerme comprender que significa voluntad de Dios. Día 25 Nazaret, símbolo y realidad del reino del fíat divino, vida oculta, la depositaria, fuente y canal perenne de los bienes de Jesús, visita al templo, María modelo de oración, extravío de Jesús, alegrías, alegrías y dolores. El alma a su soberana reina. Mamá dulcísima, heme aquí de nuevo cerca de tus rodillas maternas, donde te encuentras junto con el niñito Jesús, y tú acariciándolo, le cuentas tu historia de amor y Jesús te cuenta la suya. Oh, cómo es bello encontrar a Jesús y a la mamá que se platican mutuamente. Y es tanto el impetu de su amor que quedan muros, tractada la madre en el hijo y el hijo en la madre. Mamá santa, no me apartes, sino tenme junto a fin de escuchando lo que dice, aprenda a amaros y hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Lección de la reina del cielo Hija queridísima, oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el FIAC supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido hijo, siendo verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre su criatura finita, pero con todo esto el FIAC divino me llenó tanto que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de belleza y de felicidad. Y era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba el pleno vigor, el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, esto es, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían grandes alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas, y nosotros quedábamos de tal manera inundados que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo continuo de sus alegrías y felicidad. Oh, cómo éramos felices, todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores, por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, ver lo que tomaba el alimento. Pero, ¿cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas? Ahora, hija querida, escúchame en esta casa de Nazaret. Fue tomado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana, cuando se hubiera dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi hijo era rey y yo era reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo, mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo. Que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del verbo encarnado a la familia divina. Las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto, quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Ahora escucha, hija querida, otro don de amor que en esta casa de Nazaret me hizo mi querido hijo, Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida. Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida, ni el vacío, ni en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra. De otra manera, habría peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso, mi querido Jesús ponía en mí sus obras, sus palabras, sus penas, todo, hasta el respiro depositaba en su mamá. Y cuando retirados en nuestra habitacióncita, Él tomaba su dulce hablar y me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir. Todo me confió, y poniendo todo en mí, me constituía canal y fuente perenne, porque de mí debía salir su vida y todos sus bienes a favor de todas las criaturas. Oh, cómo me sentía rica y feliz al sentir que podía en mí todo lo que hacía mi querido hijo, Mi querido hijo Jesús, el querer divino que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibir todo. Y Jesús recibía de su mamá la correspondencia del amor de la gloria por la gran obra de redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad sino la tuya? Todo, también la misma vida de mi hijo estaba a mi disposición. Y mientras quedaba siempre en mí, podía bilocarla para darla a quien con amor me la pidiese. Ahora, si hicieras siempre la divina voluntad y jamás la tuya y vivieras en ella, yo, tu mamá, haré el depósito de todos los bienes de mi hijo en tu alma. Oh, cómo te sentirás afortunada, tendrás una vida divina a tu disposición que todo te dará y yo, haciéndote de verdadera mamá, me pondré en guardia a fin de que esta vida crezca en ti e informe en ti el reino de la divina voluntad. Nosotros continuamos nuestra vida en la quietud de la casita de Nazaret y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Si mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Apenas había alcanzado la edad de doce años. Cuando fuimos, según la usanza, a Jerusalén para la celebración de la Pascua, nos pusimos en camino. Él, San José y yo. Frecuentemente, mientras íbamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial y ahora del amor inmenso que en su corazón alimentaba por las palabras, por todas las almas. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo y habiendo llegado, nos postramos con la cara en tierra. Adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al Celestial Padre y por esto aceleraba la reconciliación de entre Él y los hombres. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente, hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo, estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de Él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer y tú, mamá, que te ama, cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Miré a mi alrededor para asegurarme si mi querido Jesús se había venido conmigo. Pero no habiéndolo visto, pensé que Él habría permanecido con su Padre San José. ¿Cuál no fue mi asombro e inquietud que sentí cuando llegados al punto donde no debíamos reunir y no lo vi a su lado? Sin saber lo que había sucedido, sentimos tal espanto y tal dolor que nos quedamos mudos los dos. Quebrantados por el dolor, regresamos apresuradamente preguntando con ansia a cuántos encontrábamos. Ah, díganos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él. Y llorándolo describíamos. Él es todo amable. Sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Su mirada golpea, rapta, encadena. Su frente es majestuosa. Su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados y como de oro finísimo, lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad en Él. Él es más bello entre los hijos de los hombres. Sin embargo, a pesar de nuestra búsqueda, ninguno nos supo decir nada. El dolor que yo sentía se recrudecía de modo tal que me hacía llorar amargamente. Y habría a cada instante en mi alma heridas profundas, las cuales me provocaban verdaderos espasmos de muerte. Hija querida, si Jesús era mi Hijo, Él era también mi Dios. Por eso mi dolor fue todo en el orden divino. Se puede decir tan potente e inmenso de superar todos los otros posibles dolores juntos. Si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido, continuamente con su fuerza divina, yo habría muerto de espanto. Viendo que ninguno no sabía dar noticias, ansiosa interrogaba a los ángeles que me rodeaban. Díganme, ¿dónde está mi querido Jesús? ¿A dónde debo dirigir mis pasos para poderlo encontrar? Ah, díganle que no puedo más, tráiganmelo sobre sus alas a mis brazos. Ángeles míos, tengan piedad de mis lágrimas, socórranme, tráiganme a Jesús. En tanto, habiendo resultado vana toda búsqueda, regresamos a Jerusalén después de tres días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores. Entramos al templo, llora toda a ojos y busca por todos lados, cuando de repente, finalmente, con gozo descubrí a mi Hijo, que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad, que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo, sentí que me regresaba a la vida, y rápido comprendí la oculta razón de su extravío. Y ahora, una palabrita a ti, hija queridísima. En este misterio, mi Hijo quiere darnos, a mí y a ti, una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso suponer que Él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor, se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, Él sacrificaba a su divina voluntad, a su propia mamá, a aquella que Él amaba tanto, para demostrarme cómo también yo un día debía sacrificar su misma vida al Querer Supremo. En esta pena indecible, no te olvidé, querida hija mía, pensando que ella te habría servido de ejemplo. Le puse a tu disposición, a fin de que también tú pudieras tener, en el momento oportuno, la fuerza de sacrificar toda cosa a la divina voluntad. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a Él y le dirigimos un dulce reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Él con dignidad divina nos respondió, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el alto significado de tal respuesta, y habiendo adorado en ella al Querer Divino, regresamos a Nazaret. Hija de mi materno corazón, escucha cuando extravía a mi Jesús, el dolor que sentí fue muy intenso, sin embargo, a éste se agrega todavía un segundo, el de tu mismo extravío, en efecto, previendo que tú te habrías alejado de la voluntad divina, yo me sentí por un tiempo privada del hijo y de la hija, y por eso mi maternidad sufrió un doble golpe. Hija mía, cuando estés a punto de hacer tu voluntad en vez de la de Dios, reflexiona que abandonando al fíat divino, estás por extraviar a Jesús y a mí, y por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios, mantén entonces la palabra que me diste, de permanecer indisolublemente unida a mí, y yo te concederé la gracia de no dejarte jamás dominar por tu querer, sino exclusivamente por el divino. El alma, mamá santa, en tus brazos me abandono, soy una pequeña hija que siente la necesidad extrema de tus cuidados maternos, ah, te pido que tomes mi voluntad y la encierres en tu corazón, no me la des más, para que puedas ser feliz viendo siempre la voluntad divina, así te contentaré a ti y a mi querido Jesús. Mamá, yo tiemblo pensando en los abismos en los cuales mi voluntad es capaz de precipitarme, por causa suya yo puedo perderte a ti, puedo perder a Jesús y todos los bienes celestiales. Mamá, si tú no me ayudas, si no me ciñes con la potencia de la luz del querer divino, siento que no me es posible vivir con constancia de voluntad divina, pongo por eso toda mi esperanza en ti, en ti confío, de ti todo espero, así sea. Día 26 Reina de las familias, reina de los milagros, vínculo nuncial entre el fiat y la criatura, las bodas de Caná, el alma a su madre celestial, mamá santa, heme aquí junto contigo y con el dulce Jesús para asistir a una boda, para ver los prodigios y comprender el gran misterio y hasta donde llega por mí y por todos tu amor materno. Ah, madre mía, toma mi mano en la tuya, ponme sobre tus rodillas, invísteme con tu amor, purifica mi inteligencia y dime por qué quisiste asistir a estos esponsales. Lección de la reina del cielo, hija mía queridísima, mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte la causa, el por qué junto con mi hijo Jesús quise asistir a esta boda de Caná. ¿Tú crees que fue por una ceremonia cualquiera? No, hija, en esto hay profundos misterios, ponme atención y te diré cosas nuevas y cómo mi amor de madre desahogó en modo increíble y el amor de mi hijo dio verdaderos signos de paternidad y de magnimidad por las criaturas. Ahora escúchame, mi hijo había regresado del desierto y se preparaba para la vida pública, pero primero quiso asistir a este esponsal y por eso permitió ser invitado. Fuimos no para festejar sino para obrar cosas grandes en provecho de las generaciones humanas. Mi hijo tomaba el puesto de padre y de rey en la familia. Yo tomaba el puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén. Esto es Adán y Eva desposados por el Ser Supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia de donde surge la vida de las generaciones. Se puede llamar el tronco del cual viene poblada la tierra. Los sacerdotes, los religiosos, son ramas. Si no fuera por el tronco ni siquiera las ramas tendrían vida. Por eso, con el pecado, con sustraerse de la divina voluntad, Adán y Eva hicieron perder la santidad, la belleza, el orden de la familia y yo tuve mamá la nueva era inocente. Junto con mi hijo fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén y me constituía reina de las familias e impetraba la gracia de que el fiat divino reinase en ellas para tener las familias que me pertenecieran y yo tuviese el lugar de reina como medio de ellas. Pero no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos hacer conocer cuánto los amábamos y darle a ellos la más sublime de las lecciones. Y he aquí como. En lo mejor del banquete faltó el vino y mi corazón de madre se sintió consumir de amor porque quiso prestar ayuda y sabiendo que mi hijo todo podía, con acento suplicante, pero segura de que me habría escuchado, le digo, hijo mío, los esposos no tienen más vino y él me responde, no ha llegado mi hora de hacer milagros y yo sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía, digo a los que servían la mesa, hagan lo que les dice mi hijo y tendréis lo que queréis, más bien tendréis de más y sobreabundante. Hija mía, en estas pocas palabras yo daba una lección, la más útil, necesaria y sublime a las criaturas. Yo hablaba con el corazón de madre y decía, hijos míos, ¿queréis ser santos? Hagan la voluntad de Dios, no se aparten de lo que Él les dice y tendréis su semejanza, su santidad en vuestro poder. ¿Queréis que todos los males cesen? Hagan lo que les dice mi hijo. ¿Queréis alguna gracia incluso difícil? Hagan lo que les dice y quiere. ¿Queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que dice mi hijo, porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla su palabra, encierra lo que pedís y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. Cuantos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables, no obstante, que ruegan y ruegan, pero como no hacen lo que dice mi hijo, nada obtienen. El cielo parece cerrado para ellos. Esto es un dolor para tu mamá, porque veo que mientras ruegan, se alejan de la fuente donde residen todos los bienes, como es la voluntad de mi hijo. Entonces los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi hijo, es decir, llenen las vasijas de agua y llévenlas a la mesa. Mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito. Oh, mil veces, bienaventurado quien hace lo que él dice y quiere. Con esto mi hijo me daba el honor más grande. Me constituía reina de los milagros. Por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina, también en los milagros, y con los hechos los decía, no con las palabras. Si quieren gracias, milagros, vengan a mi madre. Yo no le negaré jamás nada de lo que ella quiere. Además de esto, hija mía, con el haber asistido a esta unión, yo veía los siglos futuros, veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra, miraba a las familias e impetraba a ellas que simbolizaban el amor de la Trinidad Sacrosanta. Para hacer que su reino estuviera en pleno vigor y con mis derechos de madre y reina, tomaba a pecho el régimen de él y poseyendo la fuente ponía a disposición de las criaturas todas las gracias, las ayudas, la santidad que se requiere para vivir en un reino tan santo. Y por eso voy repitiendo, hagan lo que él, lo que os dice mi hijo. Hija mía, escúchame, no busques a otros si quieres todo en tu poder y dame el contento de que pueda hacer de ti la verdadera hija mía y de la divina voluntad. Y entonces yo tomaré el empeño de formar el esponsalicio entre tú y el Fiat, haciéndote de verdadera madre. Vincularé el esponsalicio con darte por dote la misma vida de mi hijo y por don mi maternidad y todas mis virtudes. El alma, mamá celestial, cuánto te debo agradecer por el gran amor que me traes y porque en todo lo que haces tienes siempre un pensamiento para mí. Me preparas y me das tales gracias que junto contigo cielos y tierras quedan conmovidos y raptados y todos te decimos gracias, gracias. Ah, mamá santa, graba en mi corazón tus palabras. Haz lo que te dice mi hijo a fin de que genere en mí la vida de la divina voluntad que tanto suspiro y quiero. Y tú, séllame mi voluntad a fin de que estés siempre sometida a la divina. Florecita, en todas nuestras acciones seamos todos oídos para escuchar a nuestra mamá celestial que nos dice háganlo lo que les dice mi hijo a fin de que todos hagamos para cumplir la divina voluntad. Mamá santa, ven a mi alma y hazme el milagro de hacerme poseer por la divina voluntad. Podemos decir amén. Qué hermoso, qué lecciones tan hermosas nos ha dejado esa gran madre del cielo. Por eso te decimos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche que la Reina del Cielo nos abrace y nos bese en esta noche con su amado Hijo Jesús. Amén.